Auspician este programa Instituto de Viviendas del Ejército Planes de Viviendas para Personal del Ejército y Gendarmería Nacional Llame al 4326 3851 ¡Gracias a vosotros! ¡Masasas y 35! ¡Masasas y 31! ¡Cambio! ¡Buelve situación! ¡Cambio! 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 ¡Gracias a vosotros! Este hombre, con casi 40 años de servicio en el campo Ábalos Al alba de su amanecer, perjeñó la historia del día Primero habrá que amanecer Ataviarse para la ocasión Animar al estómago con mate amargo Contemplar el cenit con la idea de leer el pronóstico del día Y después, salir en busca de la tropilla de caballos Mayordomo con peso propio Presencia de Mencho orgulloso de su embestidura Que por el solo hecho de ser hombre de a caballo Lo convierte en un gigante Ramón Hombre de campo La orden del día reza formación Habrá que ver de qué se trata Muchos son los llamados Pocos los elegidos Con esta premisa Se inicia este ritual campero Que no es otra cosa que el ensayo cotidiano Que tiene a mano el hombre de campo Para convertir al caballo en su compañero fiel Su socio Ese que achica las distancias El que no pide descanso Sino que su jinete Le concede el derecho Hoy han venido a formar prolijos Dentro de las planificaciones de este campo Está la cría de caballos Que luego serán destinados A las diferentes unidades del ejército El escenario variopinto Le concede a la práctica Un atractivo particular Al mejor estilo escolar Y alineados con el alambrado A la retaguardia Algunos serán elegidos Y el resto El resto Es la selecta reserva Que no le faltará ocasión Para salir al ruedo Según se comenta Hay tecnología que atenta Contra esta costumbre campera Pero como dijo Ramón Mientras haya un mencho Habrá un caballo para encillar Cada hombre encilla su caballo Con sus enseres más preciados Una larga jornada de trabajo Necesita no dejar nada librado al azar Entonces la dedicación Es un paso fundamental La mirada de su mayordomo Parece apurar el paso Pero es solo a fines De acompañar a sus colaboradores La reunión de coordinación A cielo abierto Es el hábito diario Todos conocen sus tareas Aún así Las recomendaciones E indicaciones Del mayordomo Son necesarias Son necesarias Algunos lotes de ganado Han cumplido Su ciclo de permanencia En el campo Y les esperan Nuevos destinos Identificarlos Es también Una tarea administrativa De suma importancia Los datos del animal Están debidamente Asentados En la carta de porte Se irán fuera del campo Cumpliendo las reglamentaciones Vigentes En el marco de la sanidad También hay tareas Que atender Porque es menester Mantener al campo Sin pestes La apacible calma De Canvaí Hoy se altera Con la llegada De los transportes Porque este lote De ganado Terminado Parte hacia Nuevos destinos Una tarea Ardua Que se repite Casi a diario Va a comenzar El bullicio Entre gritos Y ladridos Le incorpora Frenesía A la actividad Requiere compromiso En su desarrollo Con el objetivo De maximizar El resultado Derecho Elbindado De 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 Tá De De El oficio del hombre de campo es puesto a prueba en cada carga porque el uso racional de las capacidades da como resultado cumplir con la misión lo más rápido posible. El ganado no está convencido de viajar y el retobe está a la orden del día. Entonces habrá que lidiar con quienes no quieran subir al camión. El hacha, antiguo pero efectivo sin cel, acompaña largas horas de trabajo en los montes del campo Ábalos. De oficio labrador, Paco advierte que su forma de vida está recobrando actualidad. El campo podrá adquirir tecnologías, pero seguirá dependiendo eternamente de la madera, en sus formas de varillas, postes y horcones. Escuela a cielo abierto de un antiguo oficio que se reproduce diariamente, permitiendo perdurar a través del tiempo. Este campo autogestiona la proveeduría de los diferentes elementos que provienen de la madera. Este año habrá que reponer varillas y horcones de muchos viejos y cansados alambrados. Muchas horas de trabajo diario insumen a estos dos artistas de la madera. Y llega el tiempo de su merecido descanso, sin antes hacer una recorrida para contemplar los resultados del día. El campo Ábalos provee madera suficiente para esta actividad y son ellos los encargados de darle forma. Están las canciones deěroords social, Una tarea administrativa ocupa parte del día. Desde muy temprano se escuchan los gritos que animan el rodeo para llevar adelante la actividad. Es día de pesaje. Los resultados de la gestión compromete a todos por igual. El control de pesaje del ganado aportará información sobre la nutrición y los resultados de la misma. Una radiografía que revela los aciertos en la estrategia de las elecciones de los potreros asignados al engorde. La vida de campo no solo es rodeo. También es administrativo. Nada es pasado por alto. Todo suma en la búsqueda de los mejores resultados. Un buen pedazo de carne asada es el bálsamo que calmará el amor. Entonces, a poner la mesa a puro campo para la compartida en San Clemente. Un alto en la actividad es necesario para reponer energías. Al abrigo de una chapa se cocina lentamente un pedazo de carne que será compartido de parado, no más. Porque es solo un alto y lo que no se haga hoy no se podrá dejar para mañana. Mezclando pasiones con obligaciones van surgiendo vocaciones. Y si es en el marco familiar, mejor aún. Porque entonces habrá continuidad en los oficios de los hombres de campo. Néstor, hijo de Ramón, aviva el fuego a la vista de su padre. Una compartida silenciosa de mate, donde se presume que las palabras están de más. También forma parte de la vida diaria procurarse sus herramientas de trabajo. Un cuero curtido irá proveyendo de los tientos para coser o reparar algún lazo. Un apero. O simplemente embellecer algún cinto o facón. La docencia que ejercitó este padre fue registrada con la mirada de su hijo. Estamos hablando de la doma. Andar encillando caballos es una muestra concreta que alguien ha venido allanando ese camino. El silencio impone suspenso. Néstor, prepara estos potros que están aprendiendo de su mano a comportarse para adquirir después de un par de meses el título de caballos mansos. A él le gustó de chico entender de qué se trataba montar un caballo, dijo su padre Ramón. Néstor, amansador por elección. Entonces quiere decir que las pasiones encontraron el cauce aquí. Sí, porque los hombres de campo necesitan de por lo menos dos caballos por semana para llevar adelante sus tareas y administrar las capacidades que la organización pone a su disposición. También habla de la autogestión a la hora de atender la necesidad de caballos mansos. El abrazo, como muestra de cariño, cobra un valor especial que se traduce en orgullo de padre maestro. Entre silbidos, arengas y bulliciosos perros que a veces excedidos en su ánimo de ayudar, tienden a arrestar. Porque en esta actividad una estampida sería fatal. Una vez más, la complejidad de la actividad reúne a gran parte de los hombres de campo en paso a la barca. Habrá que cruzar el río, pero no a nado, sino que a través del puente. La experiencia demuestra que hay que achicar factores de riego. La mayor preocupación es que no caiga un animal durante el cruce del puente. Razón por la cual el ganado se divide en pequeñas fracciones para lograr mayor control. Estos hombres van franqueando el río, tomando todos los recaudos para evitar cualquier imprevisto que pueda presentarse. Con la tranquilidad de la misión cumplida, el cruce a pie de los últimos tramos del puente es una señal que la actividad ha finalizado sin novedad. El cansancio es un tema menor. La pialada. Una antigua práctica que pone a la vista las habilidades con los lazos. Ramón es el encargado de enlazar los novillos para que sus asistentes puedan pialar. Y así, darle paso al auditorio de sanidad animal, que en este caso, ha venido por la comprobación de la ausencia de garrapatas. Este flagelo animal es el desvelo de los hombres de campo, ya que la presencia de este parásito podría provocar serias pérdidas y clausura del campo. Los resultados son positivos. No hay garrapatas en nuestro campo, dijo Ramón. Estas nuevas generaciones tienen un futuro promisorio. Aquí también se procura la cría de caballos para la fuerza y también para los peones del campo. Cuidar su salud es garantizar la continuidad de la actividad sin sobresaltos. Algunos se resisten a tomar el remedio y para otros solo es un trámite. Cualquier parecido con la realidad humana es pura coincidencia. Estos potrillos, a los cuatro años de vida, transitarán el camino del amanzamiento para pasar a sumarse a la fuerza de trabajo del campo. Don Lescano De oficio, talabatero. Don Lescano Don Lescano, después de haber cumplido un largo periodo de trabajo en el campo Ábalos, continúa sus días alternando entre la contemplación y su pasión del trabajo con el cuero. Los cuatro años de vida, sus ojos no necesitan ayuda para trabajar el tiento. Y sus valiosas obras serán herencia para algunos hombres de campo. Lentamente, la actividad del día va llegando a su fin. Este hombre hoy volverá a su casa a compartir el resto del día con su familia, con la tranquilidad de la misión cumplida. Así, la dirección de remonta y veterinaria del ejército argentino, ha querido homenajear a sus hombres de campo Ábalos, en la figura de su mayordomo y sus colaboradores. Vaya todo el reconocimiento a su invalorable aporte a la fuerza. Vaya todo el reconocimiento a su familia, con la tranquilidad de la misión cumplida. Lamento de viviendas del ejército, planes de viviendas para personal del ejército y gendarmería nacional. Llame al 4326 3851.